Vamos a debatir este asunto, un asunto que ha acaparado la atención por supuesto de las discusiones esta semana, la reforma educativa. Le agradezco muchísimo a mi colega Leticia Robles que nos acompaña en el estudio de directo. Bienvenida Leti. Y desde la Cámara de Diputados, el legislador por Morena, Juan Pablo Sánchez. Bienvenidos a ambos. Leti, muchísimas gracias. Diputado también, muchísimas gracias. Comienzo con usted, diputado. Dígame, ¿qué impresión le queda la aprobación de este dictamen en la Cámara Baja, que ya fue turnado a la Cámara de Senadores y que tiene que ver con una reforma educativa? ¿Fue lo mismo, pero revolcado? ¿Es una deforma educativa? Cuénteme, diputado. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, estamos muy contentos ya al día de hoy por haber sacado esta reforma histórica, en la cual sí creo que quede claro, fue una aprobación total de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Con esta reforma comienza una nueva etapa en nuestro sistema educativo nacional, en el cual, pues bueno, el interés supremo siempre va a ser nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Estamos muy contentos por haber logrado este gran consenso nacional porque eso es lo que se pretendía, lograr un consenso nacional y que no se volviera a repetir lo del pasado en el 2012, que se aprueba una reforma en 10 días y bueno, pues nada más con el voto de algunos partidos. Y creo que aquí todos los que están en el sistema educativo nacional, los actores principales, pues fueron escuchados a más no poder. Muy bien. Leti, tú desde hace muchos años has cubrido precisamente este asunto, esta fuente y particularmente te has especializado en el análisis fino de cómo ha evolucionado el asunto, particularmente de la reforma educativa desde el sexenio pasado. Lo viste, lo seguiste minuto a minuto este año con esta promesa de no quedará ni una coma del partido en el gobierno comandado por Mario Delgado en la Cámara Baja. ¿Es para estar contentos, Leticia? ¿Es una abrogación total? ¿Es una nueva etapa en la educación? Yo creo que no es ninguna abrogación total. Yo difiero del diputado, entiendo que tiene una posición política en la cual tienen que explicar que ellos cumplieron, pero he leído a detalle la minuta enviada al Senado de la República y está claro que hay muchas cosas muy similares. Hay algunos cambios de conceptos, por ejemplo, la ingreso, permanencia y ascenso de los maestros ya no dice que será con base en la evaluación, ahora dice que es un proceso de selección, que en términos reales se supone que es una aduana para poder hacerlo. Dos, nos hablan de que se elimina el Instituto Nacional para la Avaloración de la Educación, pero se crea un nuevo organismo que va a ser el que se va a encargar de esto que nace, que es el Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que por la descripción va a tener autonomía de gestión, autonomía presupuestal, autonomía técnica, va a tener cuerpo jurídico propio. Es prácticamente lo mismo que fue el INEE o que es el INEE, pero con un nombre distinto. Entonces es la misma reforma, pero revolcada. Para mi punto de vista es un gatopardismo, hay un cambio de conceptos, pero hay manejo de sinónimos. Yo lo que creo es que es lo que se pudo lograr. Me parece que está bien en el sentido de que se sigue planteando que es necesario que el personal docente se esté sometiendo a una formación constante y que tenga un periodo de evaluación. La gran diferencia, y creo que eso es lo que va a marcar el antes y después en esta reforma, es que se le quita la parte que le llamaban punitiva. Es decir, ya no va a ser condicionante para que el maestro esté frente a grupo. Si el maestro no tiene buenas evaluaciones, podrá continuar frente a grupo. Con la reforma de Peña Nieto se le quitaba de estar frente a grupo y se iba a un área administrativa. Pero básicamente yo la veo muy similar a lo que era. Diputado, preguntas muy concretas. Cuando dicen proceso de selección para la asignación de plazas, ¿a qué se están refiriendo? ¿Cuáles van a ser los métodos dentro de este proceso de selección, diputado? Sí, bueno, nada más sí aclarar que este proceso de selección no es un examen estandarizado. Es un proceso de selección en el cual se va a plasmar en una ley secundaria y que efectivamente la palabra proceso abre todo un amplio margen para poder checar el ingreso de los futuros maestros. Y bueno, respecto a lo que se comentaba... A ver, nada más le detengo ahí, diputado, un amplio margen incluido en este proceso. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el amplio margen? ¿Es un examen? ¿Es una evaluación? ¿Es una tómbola? No, 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 no. Esto se va a ver en una ley secundaria. Yo ahorita no me puedo adelantar a este proceso de selección. Va a ser una ley secundaria que vamos a construir junto con los maestros de este país, con los intelectuales y con todos los actores que estén dentro del sistema educativo nacional. ¿Qué intelectuales, diputado, qué intelectuales estarán jugando un papel de diseño dentro de los procesos de selección? Pues mira, aquí van a entrar las aptitudes, las experiencias, los conocimientos de los maestros. Entonces, esta parte tiene que quedar plasmada en esta ley secundaria que muy pronto ya estaremos trabajando en ellas, en esta ley y en las leyes que se manen. Muy bien. Ahora, sin evaluación, todo pareciera indicar que estamos hablando más bien de una reforma laboral, diputado, y no una educativa, donde efectivamente se garantice un nivel educativo de primera, que se garantice que el cuerpo docente esté evaluado, actualizado o de manera periódica. ¿Es una reforma laboral? No, para nada es una reforma laboral. Creo que aparecen nuevos conceptos en este texto constitucional que jamás habían aparecido en el artículo tercero. Entonces, no es una reforma laboral para nada. Aquí estamos nosotros cambiando las cosas de la anterior reforma en donde antes de evaluar, primero nos vamos por la capacitación al magisterio, una capacitación gratuita por parte del Estado, que es a lo que se está comprometiendo, y no nada más a los maestros, sino aquí se va a capacitar y se va a evaluar posteriormente, no solo a los maestros que fue el problema, sino al Sistema Educativo Nacional en su conjunto, con este nuevo organismo que es el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Entonces, nada tiene que ver con un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que, bueno, pues fue más un órgano punitivo o persecutor contra el magisterio y en sus funciones son totalmente diferentes. ¿Qué opinas, Leti? Que no es cierto. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación jamás fue persecutor de los maestros. Es el instituto que diseñaba los exámenes que se aplicaba y quien los aplicaba la Secretaría de Educación Pública. Y por una lógica jurídica básica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no es la contratante, la patrona de los maestros. El patrón de los maestros es el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Las sanciones o la aplicación de lo que los maestros llamaban medidas punitivas, era a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Nunca fue del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y dos, la descripción que hacen del órgano que va a existir es exactamente las funciones y facultades que tenía hasta este momento el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es tener estadísticas sobre qué está pasando con el sistema educativo en todos sus niveles. Les recuerdo que cada año el INE presenta un diagnóstico completo de qué pasa en las secundarias, qué pasa en las normales, qué está pasando en las primarias y últimamente también en la educación media superior. Está hablando que se tiene que ser transparente en estas estadísticas, en estos perfiles, en todo lo que es el esquema de los currícula educativos que se aplican en México. Y eso es lo que hace el INE. Perdóneme, diputado, pero por supuesto, cambia de nombre. Sí, pero las funciones siguen siendo las mismas. Es un instituto que va a servir también de parámetro al gobierno federal, llámese la SEP, para tomar las decisiones educativas. Y eso es lo que hace el INE. El INE está lleno de especialistas en educación que hacen todo esto. Ahora, jamás persiguió a los maestros, nunca. Era, insisto, un órgano, o es un órgano porque todavía existe hasta que entre en vigor esta constitución, que solamente daba los resultados de las evaluaciones que aplicaba. Quien incluso las aplicaba de manera práctica era la Secretaría de Educación Pública. ¿Con qué le gustaría cerrar, diputado? Me quedan 30 segundos. Pues nada más comentarles que, bueno, yo respeto las posiciones, pero sí, creo que el dictamen es muy claro. Y no estamos tapando un hueco o, como dicen, confundiendo a la ciudadanía. Digo, el dictamen es muy claro. Las tareas de este nuevo órgano van a ser totalmente diferentes. Cuando hablamos de una evaluación es al Sistema Educativo Nacional y un órgano que tiene que bajar a las bases, tiene que bajar a las escuelas. Tú no puedes evaluar a un Sistema Educativo Nacional detrás de un escritorio. Este nuevo órgano va a ser muy apegado a los maestros, a nuestras aulas, a nuestras escuelas, que están en unas condiciones muy deficientes. Entonces, es una abrogación total de esta mal llamada reforma educativa y el dictamen lo dice con los nuevos conceptos que se crean. Muchísimas gracias, diputado Juan Pablo Sánchez. Muchísimas gracias, colega Leticia Robles. Esto lo discutiremos el próximo domingo. ¿Cómo ves? Lo podemos discutir entre líneas aquí con nuestros colegas de Grupo Imagen. Por lo pronto, te agradezco mucho, Leti. Gracias. Gracias a ambos. Voy a una pausa.